Juntos tú y yo damos gracias al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, por la vida de tu esposo. Recuerda que tú estás ungida para, con sabiduría, edificar la vida de tu esposo. Tienes autoridad y poder dado a ti, por la palabra, para edificar. La mujer sabia edifica su casa y tú eres una mujer sabia que con la sabiduría del Eterno estás edificando la vida de tu esposo. Vamos, tú y yo ahora juntos oramos y decimos Padre Eterno, Rey de toda gloria, te damos gracias en esta hora porque tu presencia es manifestada en la vida de mi esposo. En tu esposo, porque tu amor es manifestado en la vida de mi rey y de mi sacerdote. Aleluya, sí, porque él es tu rey y sacerdote. Es un rey y un sacerdote, un hombre bendecido, un esposo bendecido, un hijo del Señor bendecido, un papá bendecido. Toma los pies de tu esposo, tómalos, bendícelos. Lámpara es a tus pies la palabra, dile. Lámpara es a tus pies la palabra, es la lumbrera al camino que tú hoy tienes que recorrer. Como la palabra en la lámpara a los pies de tu esposo, en la lumbrera al camino que él tiene que recorrer, no va a tropezar, no va a fallar, no va a caer. Todo lo contrario, va a regresar con buenas noticias. ¿Por qué? Porque tú como sabia, como una mujer prudente, como una mujer llena del Ruah Hakodesh, lo edificas. Pon tu mano en su corazón ahora, ahí, con amor. Míralo a los ojos y habla la palabra sobre él. Dile, tú eres como un grande árbol plantado junto a las corrientes de aguas de Yahweh, que da fruto en su tiempo y tus hojas no caen. Y todo lo que tú hagas hoy, todo lo que tú emprendas, todos tus negocios, todas tus inversiones, en todas las áreas de la vida, tú eres bendecido, tú eres prosperado. Amén. Ahora, pon tu mano en su cabeza con amor. Pon tu mano con amor, o tus dos manos. Y dile, tú, esposo mío, tienes la mente de nuestro Mesías Yeshua, una mente creativa. Aleluya, imagínate, la mente de nuestro Mesías Yeshua. Eso es poderoso, amada. Ya estás viendo, ¿cierto?, de lo que tu esposo es capaz de hacer. La mente de Yeshua, imagínate, la mente de Yeshua, en él, para los negocios, para el manejo eficiente de los negocios, de las empresas y de las inversiones. ¿Puedes imaginar, puedes imaginar la potencia de esposo que tú tienes cuando tú estás declarando que él está bendecido, ungido, revestido de gracia, que tiene espíritu de sabiduría y de revelación y que además tiene la mente de nuestro Mesías Yeshua. Imagínate los resultados que ahora mismo él comienza a tener. Ahora, toca su espalda, tus manos sobre sus hombros y vístelo con toda la armadura de Yahweh, nuestro Elohim. La coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de fe para que él pueda apagar todo dardo de fuego del maligno y la espada del espíritu, que es la palabra. Un hombre que camina en la palabra, un hombre de negocios, un inversionista que ama la palabra, que vive la palabra, que medita en la palabra. ¿Cuál es el resultado de él? Un hombre exitoso, un esposo exitoso. ¿Cuál es el resultado para ti? Un matrimonio bendecido, un matrimonio caminando siempre en la gloria del Eterno, viviendo experiencias sobrenaturales con él. Aleluya, con el Eterno. Ya estás viendo, ¿cierto?, lo que significa orar por tu esposo. Imagínate, un hombre que va a trabajar, que va a sus reuniones lleno de gozo, sabiendo que en casa hay una bendita, una bienaventurada, una mujer sabia, una mujer que con sabiduría está edificando su vida. ¿Cómo crees que se siente tu marido? ¿Cómo crees que se siente tu esposo? Un rey y un sacerdote, un bendito, un bienaventurado, no va a fallar, no va a fracasar, no va a tener pérdida. Todo lo contrario, siempre va a estar en novedad de vida. ¿Por qué? Porque tú tomaste la decisión en esta mañana de edificar tu casa con sabiduría. Tú eres una mujer tan sabia que no pierdes tiempo hablando por teléfono. No, tú no hablas por teléfono. Tú hablas con el Padre. Tú sabes que tu ganancia, tú sabes que el éxito en tu matrimonio está dado porque tú estás conectada con la fuente de la vida, Yeshua. Y a través de Yeshua, con Yahweh, nuestro Elohim. Para que de esa manera, cuando tú te tengas que parar y dar un taller, una enseñanza, dondequiera que sea, donde el Eterno les lleve, allí tú vas a hablar con autoridad para impartir a las mujeres a que sean sabias y para que las mujeres vivan en sus matrimonios la realidad del reino. Lo que estás haciendo está transformando la vida tuya, transformando a tu esposo, transformando la economía, transformando las inversiones y transformando la vida de millones de mujeres. Aleluya. Porque en todos lados se habla de que la mujer es virtuosa, que es ayuda idónea. Pero no le dicen cómo puede ser virtuosa, cómo ser idónea, cómo puede ser, cómo puede hacer para ver resultados. Solo se quedan en palabras, pero tú no. Tú no te quedas en palabras. Tú tomaste acción en esta hora. Y hablaste, oraste, clamaste, y vas a seguir orando, intercediendo, sabiendo que la palabra dice, clama a mí, que yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vas a recibir más sabiduría, conocimiento, gracia y favor, revelación de cómo edificar con eficiencia la vida de tu marido. Entonces ahí se cumplirá en ti la palabra que dicen, que dice, y todos la llaman, bienaventurada. Aleluya. Bendecida. Bendecida. Sonríe. Además de la belleza que el Eterno te ha dado, a esa belleza le agregas la belleza del Espíritu en ti. Una mujer que caminas en el Espíritu. Una mujer altamente enfocada. Nada ni nadie te distrae. Eres una mujer altamente efectiva en todo. Tus negocios, amada, prosperan. Tus finanzas se multiplican de una manera gloriosa, sobrenatural. Para que cuando las otras mujeres digan, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tú logras que tu esposo cada día llegue con flores a casa? ¿Cómo haces tú para estar siempre en novedad de vida? ¿Cómo haces tú para nuevamente cambiar tu carro? ¿Cómo hacen ustedes? Se van de vacaciones cinco, seis, siete veces al año. ¿Cuál es el secreto? El secreto les vas a enseñar tú. Es arrepentirse, es dejar la tontera y caminar en la palabra. Vivir la palabra, hablar la palabra, hacer la palabra. No solamente ser mujeres oidoras de la palabra, sino hacedoras de la palabra. Mujeres establecidas en la roca eterna que es Yeshua, la roca inamovible, Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya. Aleluya. Más gracia para diseñar, para crear. Más. Más gracia para empujar los negocios. Más, 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 más. No en tus fuerzas, en el poder del Ruach HaKodesh. Bendecida. Tu esposo es bendecido. Tu matrimonio es bendecido. Tu descendencia es bendecida. ¿Sabes cómo te llaman a ti? La bienaventurada. Cuando vas a comprar, te llaman la bienaventurada. Todos te miran y dicen en su corazón, esa mujer es bienaventurada. Todos miran a tu esposo. Todos los otros hombres miran a tu esposo y ellos dicen, mi amigo, mi socio, este hombre de negocios, tiene en casa a una bendita. Aleluya. Eso eres una bendita. Un abrazo grande para ti. Tú sabes que te amo. Te amo. Claro que sí. Te amo. Tú para mí eres mi hija. Aleluya. Bendecida. Un abrazo grande para ti. Aleluya.